Habitantes del sector San Antonio, calles 17, carreras octava y novena, manifiestan inconformidad por el servicio que presta el acueducto de San Gil. Los ciudadanos sostienen que todos los días, desde la una de la tarde en adelante, les quitan el suministro de agua sin razón alguna, afectación que por estos días fue fatal por las visitas de familiares a sus hogares. Casi a diario nos están quitando el agua hacia el mediodía y más o menos 10, 11 de la noche está llegando el agua. A veces pasa derecho y amanecemos sin agua. Y este 30 y 31 de diciembre, que uno no esperaba que nos fueran a quitar el agua, nos quedamos otra vez sin agua. Y es terrible porque en esta temporada hay visitantes, amigos, viajeros, todo lo que llega, ¿sí? Teníamos la casa llena y sin una gota de agua. Todos los ciudadanos coincidieron en afirmar que los cortes son permanentes a las horas del mediodía e indicaron que urge efectuar una revisión exhaustiva para hallar los orígenes de los cortes de agua. Vengo a pasar temporada y nos hemos visto afectados con los cortes de agua. Siendo una ciudad tan turística como es San Gil, yo soy de acá de San Gil, pero vivo varios tiempos ya en Bogotá. Incluso vienen invitados y todo y pues tenemos esta problemática que se ha presentado y no veo por qué. Porque nos está afectando, mejor dicho, nos está afectando y hay días que se ha ido el corte de luz desde la una de la tarde hasta las diez de la noche. Quiero presentar mi queja por los cambios, por las alteraciones en el servicio de agua que se ha presentado, que nos ha afectado mucho, sobre todo las personas, unos que vivimos acá y los otros que vienen de visita a la familia, sobre todo por esta temporada. Están haciendo los cortes demasiado extensos, no hay forma de solucionar, no dicen nada y estamos muy preocupados por eso porque no dan ninguna explicación y nosotros nos vemos muy afectados. Deberían, por ejemplo, si necesitan hacer un corte, avisar a la comunidad y disponer en diferentes horas, así sea un poco en cada barrio, para que no afecte solamente a un solo sitio como nos está afectando a nosotros en esta zona. Todos los días quitan el agua a partir de mediodía y la vuelven a echarla como a medianoche, 11, 11, 10, 11 de la noche y entonces hemos llamado a Acuazán y no nos responden, nos dicen que cuando nos responden que es un daño que hay, que es que hay mucho consumo de agua, que por eso que tengamos paciencia, pero hemos averiguado y es solamente en esta parte de la ciudad. Entonces queremos hacer un llamado que nos presten el servicio, pues sí, entendemos que hay mucho consumo, pero entonces que nos llegue con baja presión, eso uno lo aguanta, pero no que nos quiten el servicio por completo y todos los días, ahorita que tenemos visitas, que hay más consumo, que necesitamos el agua y entonces nos la quitan, nos la vienen a quitar y no nos responden, nadie nos responde. Los consultados reconocen no haber hecho por escrito ningún reclamo directo a la empresa, sino por medio de llamadas. Si es un daño en la zona, que se haga una revisión efectiva, resaltaron los ciudadanos.